Bueno, mi nombre es Nathalie Flores Díaz. Yo cursé casi toda mi carrera en la Universidad de Costa Rica, empecé estudiando Ingeniería Química y por ahí del cuarto año de carrera decidí que también quería estudiar Química porque me di cuenta que me gustaba muchísimo también la ciencia pura, tanto como la aplicada, ya que podía tener las dos aristas, una la ciencia básica y la otra la aplicación industrial y empecé a llevar también cursos de la carrera Química. Bueno, cuando terminé Ingeniería Química, cuando me gradué de licenciatura, una profesora de Química, de Química Inorgánica, me dio el consejo de pasarme la maestría y bueno, tomé el consejo, así que en vez de cursar toda la carrera de Química, me pasé directo a la maestría, así que también hice mi maestría académica en Química y pues ahorita estoy cursando mis estudios de doctorado en Suiza, en la Escuela Politécnica Federal de Lausana, el EPFL, en el programa de Ingeniería Química y Química, aquí el programa tiene las dos juntas y aquí lo que hago es, como parte de mis estudios de doctorado, es investigación en celdas solares sensibilizadas con tinte. Yo siempre supe que yo quería estudiar algo con ciencias porque eran las materias en el colegio que más me gustaban, en las que también me iba mejor y siempre fui cambiando como las carreras. De hecho, cuando yo salí del colegio yo quería estudiar medicina, pero ese año no entré en la Universidad de Costa Rica, el corte estuvo súper alto. Entonces tuve que repensar mi elección de carrera y tuve la ventaja, también por el privilegio de tener un acompañamiento vocacional. Me acuerdo que mi mamá me acompañó a la oficina de orientación vocacional de la Universidad de Costa Rica. Entonces, con toda esta información pude tomar una decisión más acertada. Según mis habilidades y mis necesidades, la mayoría de posibilidades eran ingeniería química, química, física, creo que farmacia y microbiología. Así que al final me decidí por ingeniería química y bueno, empecé a estudiar. Al principio no estaba tan segura de qué era lo que quería porque yo seguía con la idea de estudiar medicina, pero conforme empecé a estudiar me di cuenta que la verdad estaba en el camino correcto, que me gustaba mucho y que tal vez medicina no era lo que yo debería estudiar. Entonces seguí en esa rama e incluso después me pasé también a química. Pues sí, cuando yo estaba en el colegio, a mí siempre me llamó muchísimo la atención todos los científicos por los cuales se nombraban las teorías. Muchísimo. Yo decía, ¿cómo hicieron ellos para imaginarse tantas cosas? Incluso muchísimas cosas con tanta precisión, con herramientas tan rudimentarias que tenían en esas épocas. Lastimosamente en esa época, cuando yo estaba en el colegio, la mayoría de científicos que leía eran casi que todos hombres. Entonces yo no tenía, no me sentía muy relacionada a ellos. En realidad nunca pensé que yo pudiera llegar a verme como ellos. Actualmente la temática en general que a mí más me interesa es el tema energético, el tema de energía en general. Porque bueno, como la mayoría sabemos, como humanidad nosotros estamos enfrentando un problema bastante grande por la gran demanda energética que tenemos que cubrir y por las fuentes energéticas que se necesitan para cubrir esa demanda. Y este problema solo se puede solventar de una forma integral donde nosotros podamos incluir todos los tipos de energías renovables, todos los tipos de tecnologías posibles. Y dentro de esas tecnologías, a mí la que más me llama la atención es la energía solar. Claro. Creo que lo que más me gusta es que, bueno, yo hago investigación en un tipo muy específico de celdas solares, que son las sensibilizadas con tintes. Y tienen muchísimos componentes que nos da la posibilidad de investigar muchísimos tipos de materiales, de sintetizar compuestos nuevos, de probarlos, de mejorar la eficiencia de este tipo de celdas. Y de pensar que en algún momento esto puede llegar a ser un prototipo que de verdad se pueda vender y que las personas de verdad lo utilicen. Creo que eso es lo que me llama más la atención, saber que tal vez en algún momento alguno de los, algún pequeño cambio que yo, en el que yo haya podido ayudar, se puede haber materializado en algo que ya se pueda consumir. Sobre mi tema en específico, me apasiona muchísimo el hecho de que, por ejemplo, las celdas solares que nosotros fabricamos, en este momento son las más eficientes para aplicaciones de interior. Entonces, por ejemplo, este tipo de celdas pueden generar energía, energía, básicamente con la luz de los bombillos o con la luz difusa que entra por las ventanas. Entonces, la idea es poder acoplar este tipo de celdas flexibles o tal vez más rígidas, básicamente todos los dispositivos electrónicos que nosotros utilizamos en nuestro mundo moderno, que son millones. Incluso en los últimos años se han desarrollado millones de dispositivos pequeños electrónicos que están conectados por la Internet, que se les conoce como the Internet of Things, IoT devices, y ellos también consumen bastante energía. Entonces, la idea sería poder acoplar este tipo de celdas para que todos estos dispositivos sean autónomos, que ellos mismos produzcan la energía que consumen y así no vamos a tener el problema de estar consumiendo energía extra y no hay que preocuparse por ningún tipo ni de baterías ni de cargadores. Bueno, yo considero que en general, para poder lograr un cambio o tener algún impacto en cualquier área, se necesita trabajo interdisciplinario. Así que yo sé que yo estoy muy consciente de que si en algún momento quisiera producir algo de impacto o algo que sea diferente, necesito colaborar con científicos de otras áreas que me aporten puntos de vista de diferentes áreas para poder desarrollar algo más óptimo y pues eso, tener un desarrollo más interdisciplinario. Bueno, pues en logros profesionales lo que más me gustaría es saber que se pude desarrollar proyectos de investigación en Costa Rica que de alguna manera puedan contribuir o puedan dar un granito de arena para disminuir la huella ecológica del país. También me encantaría saber que logré tener un impacto positivo en mis estudiantes y especialmente las mujeres para incentivarlas a que sigan en este tipo de carreras, para que desarrollen todo su potencial y que colaboren al desarrollo tecnológico de la sociedad. Bueno, yo considero que es súper importante que haya más representación de mujeres en el área de STEM, básicamente porque toda la problemática, todos los problemas que enfrentamos como sociedad, un cambio climático, lo que estamos viviendo ahora con pandemias, falta de recursos hídricos, de acceso a tecnologías de salud, todo este tipo de problemas requieren soluciones que sean generadas por profesionales en el área de STEM y si no tenemos una paridad de género en estas áreas, no vamos a poder generar un conocimiento diverso y no vamos a poder potenciar el desarrollo de estas tecnologías. Cuando estaba en la universidad empezando, le diría que crea en mis habilidades, en mis capacidades, en mi capacidad de razonamiento. Y esto básicamente porque tenía muchas inseguridades de si yo era capaz de poder realizar muchas cosas y creo que esto viene desde que era pequeña, por todo ese tipo de roles en los que se nos casillan a las mujeres, desde niñas, todo rodeado de rosa, siempre jugando con muñecas, con peluches, con este tipo de cosas, mientras que a los niños desde pequeños se les incentiva a jugar con legos, con cosas que desarrollan su y que potencian su creatividad. Y para mí sí fue bastante, bueno, para mí fue bastante marcado, por ejemplo, cuando llevé el curso de diseño gráfico. Me costaba muchísimo ver las estructuras en 3D y dudaba muchísimo de si era que del todo no las podía ver o por qué. Y hay muchos estudios de que esto está relacionado con estos roles que se nos ponen desde pequeños. Así que yo le diría a mi yo desde esa época que no duden mis capacidades, que no tengo ninguna diferencia, que tal vez tengo que trabajar más en ciertas áreas, pero que puedo lograr cualquier cosa. Yo les daría primero como un consejo que sea lo que sea que quieran estudiar, es su decisión propia y es válida y tiene que ser respetada. Que no se dejen influenciar por ningún tipo de prejuicio por nadie, por la sociedad, que siempre sigan sus sueños y que crean en sí mismas. Eso me parece bastante importante. Y segundo, las insto a que estudien carreras del área de STEM, básicamente porque el futuro está en sus manos. El futuro las necesita. No solo el planeta, sino también nuestra sobrevivencia como raza humana necesita más personas estudiando el área de STEM para poder desarrollar tecnologías y soluciones para todos los problemas que enfrentamos. Así que les diría que crean en sus capacidades, que sigan sus sueños, que estudien este tipo de carreras y que se conviertan en agentes de cambio que pueden y en las protagonistas de una historia relacionada con ciencia. ¡Gracias!